Muy buenas tardes, transmisión en vivo desde el sector Tina, distrito de Suyo, provincia de Ayabaca, región Piura, lugar hasta donde ha llegado la Presidenta de la República, Dina Boluarte, para recibir al Presidente de la República de Ecuador, Guillermo Lazo Mendoza. Este encuentro, ahí vemos el abrazo, entre ambos mandatarios quienes participan en este primer encuentro presidencial entre Perú y Ecuador. Se desarrolla acá en el puente internacional de esta parte de nuestro país y la cual es línea de frontera con el país de Ecuador. La reunión entre los presidentes Dina Boluarte y el presidente Guillermo Lazo se da como parte de las celebraciones por los 25 años de los Acuerdos de Paz firmado en 1998 en la ciudad de Brasilia. Hoy ambos presidentes van a suscribir una declaración conjunta en beneficio de ambos países. Hay que señalar que la delegación peruana está encabezada por la Presidenta Dina Boluarte. También participa el Ministro de Consejo de Ministros de nuestro país, Alberto Taro, la Ministra de Relaciones Exteriores del Perú, el Ministro del Interior, la Ministra de Transporte. Por parte del país de Ecuador está el Presidente Guillermo Lazo como el Secretario General de la Administración Pública, Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de Transporte y Obras Públicas de Ecuador. En estos momentos vamos a escuchar los signos nacionales tanto de Perú como de Ecuador. Iniciamos con el de la República Ecuatoriana. ¡Gracias! 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 Ahí escuchamos el himno nacional del Perú, hay que señalar que hoy, hace algunas horas el presidente de Ecuador Guillermo Lazo ha inaugurado el Centro Vinales de Perú. Nacional de Atención de Fronteras, el cual va a permitir prestar un mejor servicio de control al flujo de personas, equipaje, mercadería y vehículos entre ambos países. Ahora escuchamos las palabras de bienvenida al presidente Ecuador a cargo del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Se garra, Boluarte se garra. Señor Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, Gustavo Manrique Miranda. Señora Ministra de Relaciones Exteriores del Perú, embajadora Ana Cecilia Gervasi. Queridos amigos, en primer lugar quiero expresar la bienvenida a nombre del Consejo de Ministros del Perú a tan importante comitiva. Bienvenida que no solamente expresa el sentimiento y la amistad del gobierno y pueblos peruanos por un pueblo hermano, por un presidente hermano, sino que también expresa la voluntad firme del pueblo peruano por caminar juntos con el Ecuador hacia el progreso, la paz y la prosperidad. Estamos a pocos meses, señores presidentes, de conmemorar un hecho histórico que fue el tratado que nos unió el tratado de paz, los 25 años del tratado de paz con el Ecuador. Y ese hecho no solamente terminó de compaginar las históricas páginas que unen a nuestra historia común y nuestro origen común, sino que también significó una vista hacia adelante, una perspectiva de futuro y desarrollo que dentro de los esfuerzos que los últimos años han hecho ambos países, nos va a llevar a la solidaridad y a la firma de convenios específicos que permitan el desarrollo de políticas públicas comunes como la fronteriza. Una palabra final, señor presidente. Quiero agradecer a nombre del Consejo de Ministros las palabras claras y lúcidas que usted pronunció a favor de la democracia peruana desde el 7 de diciembre del año pasado. Palabras que expresan no solamente el alto concepto y liderazgo que tiene usted en el continente, sino que también colaboraron con el proceso democrático peruano y la consolidación del derecho a la paz y a la tranquilidad, que con mucho esfuerzo y varios problemas los peruanos hemos conseguido bajo el liderazgo de la Presidenta Boluarte. Un gran abrazo, sean ustedes muy bienvenidos a esta, su patria, a esta nuestra patria. Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos las palabras del Presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola. A cargo de la señora Presidenta de la República, señora Dinersilia Boluarte Segarra, y del señor Presidente del Ecuador, señor Guillermo Lazo Mendoza. A continuación, se procederá a lo que es la suscripción del Acuerdo Conjunto Presidencial Latina Macará, que será firmada, como lo podemos observar, por la Presidenta Dina Boluarte y el Presidente de la República Ecuador, Guillermo Lazo. Este es el primer encuentro presidencial entre Perú y Ecuador, la misma que se está realizando acá en la zona de Tina, distrito de Suyo, provincia de Ayabaca, región Piura, exactamente en el puente internacional, frontera con el país de Ecuador. Ahí vemos a ambos mandatarios mostrar estos documentos que son importantes para ambos países, ya que se va a beneficiar tanto a los ciudadanos peruanos como a los ciudadanos ecuatorianos. Y uno de ellos es este Centro Binacional de Atención de Frontera, que está ya funcionando a partir de hoy en el lado ecuatoriano, y donde también van a trabajar peruanos, como por ejemplo, de las oficinas de migraciones y de aduanas. Este Centro Nacional de Atención de Frontera va a beneficiar económicamente a ambos países, pero sobre todo a la región Piura. Ahora vamos a escuchar las palabras del Presidente del País de Ecuador, Guillermo Lazo. Señor Presidenta Constitucional de la República del Perú, querida amiga Dina Boluarte, señor primer ministro del Perú, señora canciller, señores ministros y funcionarios del gobierno del Perú, señor secretario general de la administración, señor ministro de obras públicas, señor canciller, señor ministro del gobierno del Ecuador. Para nosotros, nuestra delegación y yo, es un motivo de alegría, de satisfacción, estar aquí en tierra peruana. Una alegría darle un abrazo a la presidenta de la presidenta de la democracia peruana. Una alegría de estar aquí luego de inaugurar las instalaciones del lado ecuatoriano, instalaciones de primer orden que van seguramente a incrementar las relaciones comerciales, que van a generar oportunidades y empleo para nuestros pueblos, querida presidenta. Y también es un motivo de alegría que lo hagamos en un año tan especial. en octubre celebraremos los 25 años de la firma de los acuerdos de Brasilia, que trajeron paz a estos territorios de Perú y de Ecuador y que trajeron también oportunidades que hoy se plasman en esta infraestructura que hemos inaugurado del lado ecuatoriano. Yo quiero expresarle un saludo a todo el pueblo peruano. Yo traigo un mensaje cariñoso, cálido, de todo el pueblo del Ecuador a este hermoso y hermano pueblo del Perú. Muchas gracias. Necesitamos la palabra del presidente del Ecuador Guillermo Lazo, quien daba a conocer que trae el saludo de todo el pueblo ecuatoriano hacia el pueblo peruano. También ha señalado que ratifica su apoyo al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Ahora vamos a escuchar las palabras de la presidenta Dina Boluarte, quien participa de esta ceremonia, acompañada del presidente del Consejo de Ministros, la canciller peruana, el ministro del Interior y la ministra de Transportes y Comunicaciones. Escuchemos a la presidenta. Presidente del Ecuador, señor secretario general de la Administración Pública y Gabinete del Ecuador, señor presidente del Consejo de Ministros de Perú, señores ministros de Estado de Ecuador y de Perú, señor gobernador regional de Piura, distinguidas autoridades civiles, diplomáticas y militares, señores y señoras de la prensa, queridas hermanas y hermanos de esta cálida frontera de Perú y Ecuador. Deseo expresar mi complacencia por este primer encuentro con usted, estimado presidente y amigo Guillermo Lazo, en esta frontera común, en un puente internacional que simboliza la amistad y la integración de dos pueblos que supieron entender que en vez de armarnos, armarnos los unos contra los otros, hemos decidido hace 25 años amarnos los unos y los otros, dos pueblos hermanos, Perú y Ecuador. Desde este lugar histórico para ambos pueblos, quiero enviar un saludo cordial y fraterno al querido pueblo de Ecuador, con el cual mantenemos históricos lazos de hermandad y cooperación. Y estos han perdurado por largos años. Y esos esfuerzos históricos que logramos entre ambos países, tenemos como propósito que perdure por los siglos de los siglos. Amén. En esa búsqueda de trabajo en unidad, en esa búsqueda que ambos pueblos se desarrollen, en esa búsqueda de respeto por la democracia, por las instituciones, por el trabajo fronterizo y por la cooperación internacional. La inauguración de este Centro Binacional de Atención Fronteriza en el marco de la conmemoración de la suscripción de los Acuerdos de Paz de aquel año, 1998, señor presidente y queridas hermanas de Perú y de Ecuador, constituye un paso fundamental y es una muestra de trabajo conjunto en favor de nuestras poblaciones. Hace 25 años, hace 25 años, querido presidente, firmamos los Acuerdos de Paz e inauguramos una nueva etapa en nuestras relaciones de hermandad, el respeto mutuo, de la confianza, de esa sólida voluntad de integración y que hoy nos permiten trabajar juntos, unidos, en la búsqueda de desarrollo de nuestros pueblos. Y no pararemos a que nuestras fronteras sean fronteras vivas y que ellas tengan al Estado, al alcance de sus manos. Eso es darles mejor calidad de vida, salud, educación, desarrollo integral. Es también para nosotros... Ahí escuchábamos el discurso de la presidenta Dina Boluarte, quien señalaba que se va a trabajar desde el gobierno para que todas las fronteras de nuestro país sean fronteras vivas para de esta manera dar una calidad de vida a todas las personas. ...de ese proceso funcional y dotado de todas las facilidades que requieren nuestras autoridades migratorias, aduaneras y sanitarias. Este centro se convertirá en una puerta de ingreso a nuestros respectivos países. Nos permitirá también, sobre todo, verificar con mayor eficiencia y rigor los flujos migratorios de personas de terceros países, a fin de evitar el paso de ciudadanos que se infiltran ilegalmente e ingresan a nuestros países con el objetivo de delinquir. Tenemos que impulsar una migración regular, segura y ordenada. Quiero anunciar que el Perú viene trabajando en el desarrollo de dos CEBAPs en los ejes viales 2 y 4, ubicados en el Alamor, Lalamor y Nambale-Zumba, respectivamente. Con el desarrollo de estos complejos, seguiremos avanzando en los objetivos que nos hemos trazado. Es muy significativo que contemos en esta ocasión con la presencia de los representantes del Japón en Perú y Ecuador, pues el puente internacional fue construido con la generosa cooperación del gobierno del Japón. Lo que contribuyó de manera concreta al proceso de integración binacional. Deseo reiterar el agradecimiento de mi país por la permanente disposición de Japón a brindar su cooperación en distintos ámbitos vinculados al desarrollo de mi país. Señor presidente de Ecuador, hemos superado desafíos enormes en base a la cooperación y el diálogo. Hoy estamos llamados a hacer frente a las amenazas comunes y a proteger y mejorar las condiciones de vida de nuestras poblaciones. En ese sentido, me permito plantearle respetuosamente una acción conjunta frente al riesgo de un fenómeno del niño costero que podría presentarse en los próximos meses y afectar a nuestras poblaciones en ambos lados de la frontera. Una acción conjunta que nos permita realizar labores de prevención y mitigación, limpieza y descolmatación de ríos, mejora de protocolos, respuesta humanitaria y fortalecimiento de nuestros sistemas de gestión de riesgos y de desastres. Mi gobierno acaba de aprobar un decreto supremo que declara el estado de emergencia a diversas zonas del país, entre ellas varias regiones del norte, como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales, lo que nos permitirá realizar acciones inmediatas y urgentes. Necesitamos, por ello, articular medidas en beneficio de nuestras poblaciones fronterizas. Necesitamos también una acción conjunta más firme y eficaz contra el crimen organizado, esas redes delictivas transnacionales que lucran de la trata de personas, del tráfico ilícito de migrantes, del tráfico ilícito de drogas, de armas y fuego, de armas de fuego y contrabando. Otro de los retos comunes es el impulso proyecto binacional Puyango-Tumbes, un esfuerzo conjunto para irrigar miles de hectáreas de cultivo en la región fronteriza. Al respecto, el Perú hará llegar próximamente una propuesta de fecha para convocar a la reunión de la Unidad de Coordinación Binacional a fin de consensuar los aspectos técnicos de este importante proyecto de irrigación en función de los intereses de nuestras poblaciones ribereñas. Es amplia y variada, señor presidente, la agenda que tenemos con Ecuador. En agosto se realizará la Cumbre de Países Amazónicos en Brasil, a donde esperamos llevar la propuesta de una Amazonía con rostro humano que busca revalorar el rol de los pueblos indígenas en el desarrollo sostenible e inclusive de nuestra Amazonía. Y he reservado para este tramo final de mi intervención un aspecto particularmente relevante. Me refiero a las convicciones democráticas e institucionales que compartimos. Ambos países somos respetuosos del marco constitucional como única vía para superar las dificultades políticas. Ambos países creemos que el desarrollo y el bienestar se construyen sobre la base de la unidad y la concordia, y no sobre el enfrentamiento y la polarización. Ambos países creemos en el diálogo y en la paz como sustento del progreso y del fortalecimiento de la democracia. Presidente Lazo, culmino estas palabras transmitiendo a usted una cordial invitación para que pueda llevar a cabo una visita más extensa a nuestro país. Estaré gustosa de poder recibirlo en nuestra capital para continuar trabajando de manera conjunta en beneficio de nuestros ciudadanos. Y sigamos, señor presidente, señores autoridades de nuestro país fronterizo, y también mis queridos ministros, querido premier, en ese abrazo conjunto binacional. Sigamos trabajando y forjando el futuro de nuestros pueblos, el futuro que no debemos de decir, siempre hay que pensar con fe y con esperanza. Muchas gracias. ¡Que vive Ecuador! ¡Que vive Perú! Muchas gracias. Ahí escuchamos las palabras de la presidenta Dina Boluarte, quien ha anunciado la construcción de 12 centros binacionales de atención fronteriza acá en nuestro país. Además, ha señalado al presidente que se necesita el apoyo de Ecuador para poder hacer acciones conjuntas y poder enfrentar los riesgos que se avecinan ante el fenómeno del niño global. También ha hecho la invitación al presidente Guillermo Lazo para que acuda a la ciudad de Lima, capital de Perú, a una reunión y continuar dialogando y tomando acciones en favor de ambos países. Ahí podemos observar a la presidenta Dina Boluarte, presidenta de Perú, también al presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, saludando a todas las personas. Ahora se va a llevar a cabo una reunión y nosotros regresamos a estudios para continuar con la programación habitual de TV Perú y en cualquier momento retornamos hasta la región Piura, donde se desarrolla este primer encuentro presidencial entre Perú y Ecuador.